¿Qué tiene que decir Carlos Reyes? No solamente a mi persona, sino también al equipo de regidores, y con los cuales nosotros iniciamos la tarea de poder trabajar por el verdadero desarrollo integral y sostenible del distrito. ¿Dinguinha ya ha buscado un cambio, cierto? Bueno, efectivamente, yo creo que hay algunos problemas que no han podido ser resueltos por la actual gestión municipal, y era necesario refrescar realmente la gestión. El tema del agua potable, que no se haya solucionado, y que ha sido un problema permanente en el distrito de la Tinguinha, yo creo que merecía realmente un cambio. Igualmente, el hecho de que la seguridad ciudadana sea una agenda pendiente, en donde la actual gestión municipal no ha podido implementar un adecuado sistema de trabajo. El hecho de que los caceríos de la zona norte no tengan todavía el día de hoy alcantarillado. Y una serie de agendas pendientes, creo yo. Tenemos pendiente la reconstrucción de las instituciones educativas, Micaela Bastidas, 22309. Tenemos problemas de falta de electricidad en San Ignacio, en los girasoles. No tenemos igualmente desagüe en las arenas de San Ildefonso. El sector de San Ildefonso se encuentra bastante desesperanzado, porque hace mucho tiempo no existe un mejoramiento en este sector. Igualmente, Chanchajaya, hay problemas de titulación. Es decir, hay mucha agenda pendiente, y que realmente merece, creo yo, un refresco, con la finalidad de poder dar una nueva visión de trabajo. Yo, por mi parte, me comprometo a trabajar con todos los sectores. Es por ello que una vez que reciba las credenciales como alcalde electo, voy a hacer una convocatoria pública y a reuniones de trabajo a todos los candidatos en este último proceso electoral, con la finalidad de que podamos trabajar algunas agendas y algunas propuestas que también todos ellos han hecho, que me parecen interesantes, y de alguna manera que ellos también puedan trabajar con nosotros en la ejecución de algunos proyectos. ¿Cómo varía la seguridad ciudadana? Mire, la seguridad ciudadana, nosotros vamos a, realmente, tenemos, primeramente, dos políticas que ya hemos explicado. En primer lugar, todo lo que corresponde a la modernización, es decir, poner todo el sistema de tecnología a disposición de la seguridad. Vamos a proyectar la construcción de un nuevo puesto policial en la zona alta, puestos de auxilio rápido. Pedirle a la población, no solamente que participe a través de los comités vecinales, sino, fundamentalmente, en la fiscalización del trabajo de la policía y el trabajo del servicio serenazno. Vamos a incrementar el número de serenos. Igualmente, la selección va a ser rigurosa. No vamos a favorecer aquí a personas que no estén calificadas para poder hacer este trabajo. Y, sobre todo, también vamos a complementarlo con un trabajo social, es decir, de políticas de juventud, de políticas de apoyo a la niñez, de políticas contra la violencia familiar, de políticas contra el pandillaje, el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Es decir, tenemos que hacer mucha política preventiva para evitar que nuestra juventud vaya por el mal camino. Y ahí también entra el tema del arte, la cultura, el deporte, ¿no? Y, de la misma manera, el tema educativo y el tema de salud. Así que, y en el tema de seguridad ciudadana, creo yo, hoy en día, voy a asumir un rol protagónico en el sentido que también tengo que tocarle las puertas al futuro gobierno regional y al municipio provincial con la finalidad de que colabore dentro del ámbito que le corresponda en la seguridad ciudadana. Aquí tiene que haber una articulación desde el más alto nivel, desde el Estado y todos los entes para que podamos conducir esta seguridad. ¿Tomará en cuenta a las personas con discapacidad, ya que el anterior gobierno de la Tiñiña imaginó, no contó con su OMAPEP? Bueno, efectivamente. Nosotros vamos a reactivar inmediatamente la OMAPEP, vamos a implementar la oficina y la vamos a poner a disposición de la Comisión. Es más, nosotros hemos planteado hacer un propio censo dentro de la Tiñiña. Vamos a implementar un propio sistema de información en donde yo quiero conocer realmente todas las personas que viven en la Tiñiña, a qué edad pertenecen, cuántos niños tengo realmente, cuántos jóvenes, quiénes están trabajando, quiénes estudian. Y, asimismo, allí permitirá también tener conocimiento de las personas con alguna habilidad especial y realmente identificar, por ejemplo, a los sectores de mayores escasez de recursos, identificar quiénes son nuestros niños que sufren hoy en día de desnutrición, identificar realmente sectores vulnerables. Yo creo que con este sistema de información que vamos a implementar y que yo voy a tratar de hacer lo que sea hecho por profesionales tiñianos, vamos a poder iniciar un proceso beneficioso porque nos va a ser una herramienta fundamental para tomar decisiones. ¿Incrementará el 0.5% para que trabajen personas con discapacidad de acuerdo a la ley 29.973 de la Municipalidad de la Tiñiña? Bueno, yo espero incorporar. De hecho, que yo voy a tener personas trabajando, personas con habilidades especiales, yo creo que eso es fundamental y lo vamos a hacer desde el primer día. Ingeniero, por otro lado, ¿qué sería para el deporte? Miren, el tema del deporte, primeramente que hoy en día en la Tiñiña solamente tenemos el fútbol, como una disciplina desarrollada. Nos falta el vóleybol, así que vamos a comenzar a trabajar para que se reactive el vóleybol, para que se reactive el atletismo, para que se reactive igualmente el básquetbol, el ajedrez, en donde nosotros tenemos campeones, somos líderes en la Tiñiña en el tema del ajedrez. Y además vamos a apoyar totalmente el deporte en el nivel escolar e igualmente interbarrios, ¿no? Vamos a tratar de hacer actividades masivas a nivel de toda la comunidad, ¿no? Pero asimismo vamos a seguir apoyando a los equipos que actualmente juegan en el fútbol con respecto pues a sus implementos deportivos y vamos a comprometernos en la construcción de un moderno estadio municipal para la Tiñiña, construir modernos complejos multideportivos, centros recreacionales, ¿no? Y vamos a trabajar del deporte mucho más fuerte porque, no simplemente por un hecho de ser deporte, sino porque es parte de la estrategia de lucha contra la inseguridad ciudadana. ¿Quiénes hacen más deporte? Normalmente nuestros jóvenes. Y nuestros jóvenes pues, ¿no?, si no estudian y no trabajan y no tenemos oportunidades lógicamente, ¿no? Bien dicen que el ocio es, ¿no?, madre de todos los vicios. Así que hay que darles oportunidad de que cada uno de ellos desarrolle en esta energía. ¿Algo más que tengan que decir, ya señor alcalde, electo 2015? Bueno, finalmente agradecer nuevamente al pueblo tinguillano y que realmente me ayuden a trabajar por la Tiñiña. Yo me he comprometido con ustedes a ser simplemente un colaborador más, un trabajador más en este municipio. Y para poder sacar adelante a la Tiñiña necesitamos de todo. Así que necesitamos el concurso de todos los ciudadanos de la Tiñiña y de todos aquellos que realmente de repente también conducen algunas instituciones, ya sean las instituciones educativas, los centros de salud, las instituciones deportivas, los comités vecinales, las organizaciones de jóvenes. Todos tenemos que trabajar juntos para sacar adelante nuestra historia. Muchas gracias. Una curiosidad a boca y una. Porque a mitad de la elección ya me decía, pero ingeniero, ya salgamos. No, un momentito. Salgamos con una cosa ya firme, porque yo creo que en todo momento uno tiene que guardar la compostura, la calma. ¿Qué diría usted a la población que han incendiado, no han aceptado la derrota de algunos candidatos? Bueno, evidentemente que esos son hechos que hay que lamentar, que no deberían de producirse. Y esto se ha producido a nivel nacional. Bueno, lamentablemente pues no, yo creo que no nos debemos de dejar llevar por las pasiones. En todo caso yo creo que eso muestra signos de que algo está fallando y que hay que trabajar para mejorar todo ello. Yo creo que eso se soluciona en el hecho mismo de que nosotros como autoridades contribuyamos a que se haga una gestión transparente, democrática, participativa. Y el día de ayer yo también agradezco a todos los pobladores de La Tinguiña que me acompañaron. Como primera acción de esta elección en Puebla Tinguiña hemos hecho una misa de agradecimiento en la Iglesia Virgen de las Nieves y es por ello que ayer a las 6 de la tarde hemos llevado a cabo. Porque realmente este trabajo de poder liderar a un pueblo no puede ser solamente, ¿no? Yo como un ser humano imperfecto estoy propenso a cometer muchos errores. Por eso yo le pido al Divino Hacedor que me acompañe, que me guíe, que me aconseje realmente para poder conducir adecuadamente a mi pueblo. Por eso nos hemos puesto bajo su amparo, para que bajo esta luz divina nosotros podamos trabajar mucho mejor. ¿Aprovechará esta segunda oportunidad que le da el pueblo de La Tinguiña? Por supuesto, por supuesto, de mejorar todo aquello que de repente no hicimos bien y que ese es el compromiso. Yo espero trabajar por las obras materiales, pero espero trabajar sobre todo por, creo que, contribuir a mejorar nuestras familias, que es el núcleo básico de la sociedad y que es lo que va a permitir que tengamos seguridad ciudadana, que es lo que nos va a permitir que tengamos paz en nuestras comunidades, es lo que nos va a permitir que vivamos en desarrollo. Así que ese es el compromiso nuestro. Gracias.